Muy buenos días para todos. Hoy día de descanso, el tema que vamos a presentar es la nutrición que llevamos, el régimen de alimentación para adquirir mayor musculatura y mayor peso. Entonces, acá iniciamos el día cocinando los almuerzos que me llevo para consumir durante el día, que llevo al trabajo, que consiste en carne molida, una libra, una libra de carne molida, lo está preparado, aquí lo vamos calentando, dos libras de arroz y vamos a sacarle aquí una verdura, en este caso, habichuela que vamos a picar y a pitar. Entonces, mientras que esto está, le voy a explicar más o menos los números que estamos buscando. Proteína estamos consumiendo 300 gramos, que son aproximadamente libre y media de fuentes proteicas al día. La fuente proteica es carne, pollo, pescado o cerdo. Entonces, aquí llevamos casi el 70% de las proteínas. Las calorías están aproximadamente en 3.500 calorías. Llevamos este régimen. 20 días, 30 días y venimos subiendo de peso. La verdad, hace 10 días estamos completamente estancados en 192 libras, con el mismo peso de hoy. Ayer registré 3.500 calorías, mismos macros de proteína, carbohidrato y grasa y no ha habido un cambio. Vamos a sostener el régimen hasta final de mes y el 31, ya para entrar a febrero, miramos a ver si hay que hacer alguna modificación, que seguramente sí. En esta búsqueda del boji y mayor peso, hay que ir haciendo ajustes e incrementando las calorías, que es aquí donde se ve la dificultad de adquirir el tamaño corporal que se necesita. Porque, por varios motivos, para muchas personas y para mí incluido, pues la cuestión económica, ¿no? Porque estar comiendo 2, 3 libras de carne o pollo al día empieza a ser media en el presupuesto del mercado. Lo otro es que el apetito, ¿no? Llega un momento en que, pues, si estás lleno no quieres comer más. Y ahí es donde muchos culturistas, muchos coches y entrenadores, pues, señalan que hay que empujar el asunto y comer forzadamente. O, es decir, comer forzadamente y cuando eso no funciona, comer forzadamente chacarra y bebidas con alto contenido de azúcar para empezar a subir. Obviamente es totalmente contraproducente, te va a engrasar el hígado, puede ser predisponente para la diabetes, muchas consecuencias funestas. Entonces, esta carne ya está. Vamos a apartar un poquito para el desayuno al ojo, para hacer los pancakes, un poco más, no mucho. Ahí está bien. Entonces ahí apartamos una porcióncita de carnes para el desayuno. Está, la carne ya está caliente y la podemos ir ubicando en la puerta. Tenemos dos puertas acá para... Y indispensable para todo culturista y buscador de, de logros, la pesita de la cocina. Entonces vamos a hacer esto. Aún cuando hay una libra de carne, siempre me gusta pesar todas las porciones, por práctica, por disciplina y por saber cuánto se está comiendo en cada colpe. Pues al marzo, aquí hay 325 gramos. 325 gramos. La mitad serían 160, aproximadamente. 425 gramos. Listo. Ahí quedó apartado esta porción y vamos a poner el pausa a esto. Bueno, entonces ya apartamos la carne, seguimos con el arroz. Si usted calentarlo, puede calentarlo aquí en el sarten y no le agregamos nada, las costumbres o mis costumbres en nuestro culturismo son un poco espartanos, muy sencillos, los mismos alimentos prácticamente todos los días, hay variedad por la tarde cuando como con mi esposa, preparamos siempre algo diferente, fuera de dieta, no importa que, siempre algo delicioso y algo que nos comemos los dos juntos, porque esta es la otra, la costumbre del fisiculturista lo puede llevar muy a estar apartado de todo el mundo en el sentido de sus costumbres, no come lo que comen los demás, todo su sistema pues de alimentación no se presta para estar comiendo lo que las personas normalmente comen, es que el secreto del fisiculturismo está en eso, en la comida y en lo que no se come, la ausencia de grasas, la ausencia de carbohidratos complejos, azúcares, dulces, este tipo de cosas, pastel, repostería, todo ese tipo de alimentos no se acostumbran comer en el culturismo, porque eso va engrasando, va tapando y impide además el desarrollo muscular, bueno entonces que más tenemos para hoy, el desayuno, el desayuno como estamos buscando calorías, hoy me doy el gustazo de pancakes, pancakes los voy a hacer con 4 huevos enteros y leche, vamos a sacar la porción de leche de una vez, como me encantan los pancakes, cuando estaba en una dieta bajísima de carbohidratos, empiezas a soñar con este tipo de cosas, me quiero agua, quiero leche, quiero jugos, quiero un sorbete, un batido, todo ese tipo de cosas que uno se le extingue mucho en la dieta, bueno este arroz ya está, vamos a pesar las porciones también, tenemos una porción aproximadamente de 250 gramos, 250 gramos, abundante arroz que no nos dé hambre durante el día, estemos saciados, no vamos a sentir hambre en ningún momento, Dios mediante, pero estas son estas porciones extra generosos, de arroz, bueno aquí, listo, ahí sobró un poquitico de arroz que tengo, voy a llegar aquí para con la carne en desayuno, listo, pero no lo junto, porque hay que pesarlo, bueno 50 o 50, listo eso, ahora falta preparar la verdura, pero les ahorro ese detalle, bueno entonces ahora seguimos con la preparación de la verdurita, que no debe faltar en estos almuerzos, en estos alimentos tan espartanos, como voy a llamar esto del culturismo, pero repito, el secreto de lograr esta cosa, de aumentar significativamente la musculatura, está en la comida, y no es como la gente piensa, porque tú le preguntas a cualquier persona de la calle, por decir, ¿cómo se haría eso?, o sea hay que alimentarse bien, ¿no?, y usted le pregunta a un entrenador, bueno es que hay que alimentarse bien, ¿eso cómo es?, ¿qué es alimentarse bien?, eso no es ninguna explicación, alimentarse bien, el concepto popular no es alimentarse bien, no tiene una dirección, no tiene una ciencia, digamos, detrás, es como muy intuitivo, y cuando es cierto que si podría lograr algo, no se va a llegar a la meta con algo tan escaso de conocimientos, conocimientos, entonces, lo que hay que hacer es, hay que saber exactamente que se está comiendo, ¿cuántas calorías se está comiendo?, ¿ustedes saben?, ¿ustedes saben?, el que está haciendo dieta, ¿sabe cuántas calorías?, dígame Juan, dígame Estefanía, dígame cualquiera que quiera hacer una dieta, o un proceso de esos, que es lo primero que hay que saber, ¿cuántas calorías se está consumiendo?, porque para subir o bajar de peso, hay que aumentar o disminuir la energía que se consume, la que se gasta, por eso contabilizamos absolutamente todo, y sabemos, yo por lo menos sé que estoy consumiendo 3500 calorías al día, ahora en acto seguido les voy a enseñar los libros y cómo se lleva esto, y esto es una actividad que se lleva día tras día, tras día, todo el año, entonces todos los días, a la misma hora, Dios permitiendo, porque también hay situaciones en la vida, o salgo de viaje, o hay alguna interrupción, o una gripa, hay muchas cosas en la vida que le puede a uno impedir la rutina, por lo mismo, cuando se da la oportunidad, la rutina es sagrada, porque sabe uno que no siempre, no eternamente, y para siempre va a estar, o va a ser posible, tener estas disciplinas, entonces, se hace lo que se puede, cuando se puede, si su estilo de vida le permite una rutina diaria, con disciplina, y los fines de semana lo mismo, porque ahí es donde la gente peca, todas las semanas están juiciosas, y el fin de semana se tiran todo, lo que hacen con las manos, lo desbaratan con los pies, porque no saben llevar un conteo de calorías, cuando se lleva un conteo de calorías, y se sabe exactamente todos los días lo que se está consumiendo, se puede planear también los escapes, y las trampitas, y los extras, la hamburguesa, la pizza, la lasaña, lo que le guste, el pastel gloria, los bocadillos, lo que sea, todo eso se puede comer, cuando se lleva una contabilidad estricta, uno los incluye, y si está dentro de los números, los puedes consumir, ahí está el secreto, mis amigos, ahí está el secreto, les estoy enseñando, mostrando como es el asunto, hay que llevar el conteo de las calorías, listo, ahí embaramos en la habichuela, para que pite bien, ahora seguimos con, seguimos con los pancakes, entonces necesitamos una vacía, bueno, entonces vamos a pesar la harina para el pancake, vamos a hacer bastante, unos 200 gramos, si sobra me los llevo, me los como por la tarde, los llevo por ahí, los pancakes son deliciosos, y quiero bastante, mucho, 200, hágale, no sea tan tímido Carlos, no sea tan tímido, esa tímida, no sirve, vamos a hacerle los 200 gramos, listo, 200 gramos, wow, si esto no me ayuda a subir de peso, no sé que tengo que hacer, tragarse el vento, listo, bueno, vamos a por esas, vamos a por los huevos, y cuatro huevos, le agregamos un poquito de sal, y la leche, y la leche, la leche, vamos a batir esa vaina, vamos a batir eso, entonces, quiero quitarme la parte, si la vamos a hacer sin la camisa, pues, que es lo que estamos tratando de, de construir, no estamos tratando de construir, músculo, muscle, músculo, músculo grande, por la espalda, por los hombros, por todos lados, los abdominales, toda esta vaina, entonces, volviéndose, digo, acá si está esto, lo veo un poco, como muy aguado, no sé si echarle, un poquito más de harina, la base, está bien, empieza a cojar, bueno, en esto es muy importante, mantenerse uno, en la realidad, que es lo que se está mostrando, no mujer, en esta vaina de fitness, hay gente con, los cuerpos tremendos, la verdad, pero mucha de esta gente, también utiliza filtros, utilizan técnicas, pues, de luces, y eso para mejorar, y todo eso está bien, yo también los voy a usar, pero por ahora, yo quiero saber, que es lo que hay, que es lo que está bien, y que es lo que es agrada, que es lo que hay que trabajar, inmediatamente veo, que todavía hay grasa, y todavía falta tamaño, falta mucho, falta muchísimo, estamos, yo creo que a mitad de camino, a mitad de camino, pues, en cuanto a peso, me falta todavía 46 libras, 48 libras, 25 kilos más, de masa corporal, y bueno, esto ya casi estuvo, la bichuera iba pitando, que falta, que falta, no más, bueno, entonces, ya cuando tenemos, la paila acá caliente, ya tenemos la mezcla, ya está, ya está, ya está, mejorado, debería haber, debería haber usado la licuadora, pero, estamos aquí haciendo el video, estamos en, en confianza con amigos, ¿verdad? bueno, bueno, y por qué estoy haciendo esto así, porque la intención de estos videos, es mostrar el cambio, la idea de no es, quedarme así, esto no, la idea no es quedarme así, lo que yo quiero, es llegar a, a los límites mundiales, o sea, llegar a competir en Mr. Olympia, algún día, ok, eso es lo que yo quiero hacer, no sé si, si es viable o no, no quiero saber si es viable o no, estoy tomando los, los pasos, estoy llevando los pasos, para lograr eso, haciendo una cantidad ridículo de peso, y eso es, esos ejercicios de espalda, por eso es que, se está desarrollando un poquito, hasta ahora, yo 10 años haciendo esto, uno pensaría que ya tendría algo, pero vea, apenas he podido lograr algo así, entonces, subiendo 25 kilos, de masa muscular, que es la meta para este año, sí, pues ya los estamos acercando a esas metas, y antes de los 60 años, porque todavía estamos jóvenes, ya de los 60 a los 70, ya es cuando empezamos como a madurar la cosa, de pronto, de pronto cuando sea más, cuando, cuando sea grande, lo mejor está por venir, ya lo increíble es estar en el culturismo, no hay un límite de edad, porque el cuerpo a cualquier edad, puede producir músculo, si se trabaja con la suficiente intensidad, esa habichuela, a mí me gusta cocinarla bien, me gusta cocinarla bien, bueno, no van a estar acá un rato, haciendo estos pancakes, me van a hacer fría de 8 o 10 pancakes, y por último, aquí ya tenemos, el producto final, que es un platado lleno de pancakes, sin syrup, sin dulce, sin nada, y la carnecita aquí al lado, un litro, medio litro de café negro, sin azúcar, y agua, bueno, este es el camino del culturista, vamos a ver si esto nos ayuda a empacar, un poco más de kilos encima, porque estamos muy flacos, bueno, muchas gracias Señor Dios, por estos alimentos, que nos aproveche, y muchas gracias por todos tus beneficios, en el nombre de Cristo, Amen, bueno, ahora sigue, donde, aquí sigo, registrando, lo que he consumido, y lo que voy a consumir en el día, aquí tengo una libretica, donde apunto todo, entonces, lo del desayuno, fueron 4 huevos, 200 gramos, de pancake mix, 80 gramos de carne, arroz, fueron 40 gramitos, que más fue, aquí a este lado, apuntamos, el arroz, del almuerzo, por un total de 500 gramos, vamos a hacer las filas, aquí, escribo aquí, proteína, grasa, carbohidrato, y calorías, aquí el cuadro, proteína, fat, carb, y calorías, arroz 500, carne, vimos que fueron 360, 360, y la habichuela, al ojo, aproximadamente, 200 gramos, listo, entonces, aquí, voy dando los valores, calóricos, el huevo, 4 huevos, sé que son, aproximadamente, 28 gramos, de proteína, son 18 gramos, de grasa, no tiene carbohidratos, y son, 340 calorías, los 4 huevos, y así, ya tengo los valores, voy llenando eso, y una vez, que hemos llenado, el cuaderno, yo vengo aquí, a mi computadora, al excel, y aquí es donde, llevo el registro, de la actividad, aquí comenzando, en septiembre, cuando comencé, tenía 202 libras, estas son las calorías, en esta fila, aquí son, los carbohidratos, las grasas, y la proteína, al final de mes, se logró bajar, a 197 libras, con una pérdida neta, de 5.48, de 5.48, no queríamos subir, o no queríamos perder, más de 6 libras, al mes, porque más de eso, empiezas a perder, músculo, y la idea es perder, solo grasa, entonces aquí, el promedio, fue de 2746, calorías, en promedio, al mes, y los respectivos, valores, de proteína, luego, el mes de octubre, bajamos de, 193, llegamos, a 189, aquí, este es el promedio, del mes, que fue 191, y este es el promedio, de pérdida, 5.38, nuevamente, dentro de nuestros valores, para no perder musculatura, y solo grasa, luego aquí, el mes de noviembre, comenzamos el mes, con 189, y llegamos, a, al final, a 185, con una pérdida neta, de 3.96, y finalmente, en diciembre, llegamos a, al peso, que buscamos al final, después de 14 semanas, llegamos a las 182 libras, aquí está, éxito total, en el transcurso, de las 14 semanas, se perdió, un promedio, de 18 libras, de pura grasa, es un costal, de puro sebo, 18 libras, wow, que contento, ahora, en diciembre, la intención, es nuevamente, ganar peso, pero no ganar, peso de grasa, sino solo músculo, entonces, ¿cómo se hace eso? no se puede subir, demasiado rápido, esto también, tiene unos parámetros, pues, arrancamos el, 16 de diciembre, 184 libras, y el primer mes, por lo general, sí, hay un aumento rápido, porque, además de estar bajo de grasa, el cuerpo está bajo de, de líquido, está bajo de glucógeno, está, está falto de muchos elementos, cuando llega a su mínimo, entonces, aquí subimos rápidamente, 6 libras, a 188, para el 31 de diciembre, y hoy, registramos, hoy estamos a 12, nuevamente, 192 libras, exactamente, entonces, llevo 3 días, con ese mismo peso, y llevamos un promedio, de 3,500 calorías, aquí llevamos el promedio, de 3,500 calorías, 381 gramos, de carbohidratos, 74.8 de grasa, y 321 de proteína, entonces, estos son los cuadros, que hay que llevar, registrando todos los promedios, que es la única manera, de saber exactamente, que se está logrando, que falta, y como se modifica, cuando hay que hacer cambios, porque si tú no sabes, exactamente, donde estás, es imposible, hacer los cambios, bueno, eso fue todo por hoy, presentando pues, la rutina, de comida, pues, por las mañanas, como, como es que estoy llevando, esa rutina, los promedios, y todo, toda esta información, es para tener, en contexto, cuando, se está viendo, hacia el final, del proceso, donde se comenzó, el final del proceso, en este caso, espero que, no se demore, más de nueve meses, estamos, apuntándole, pues, a comienzos de octubre, para lograr, para lograr nuestra, meta de peso, de corporalidad, y de fuerza, a partir de eso, cuando llegamos, a nuestra meta, hay que sostener, esa condición, por lo menos, cuatro meses, si cuando llegamos a, digamos, que si llegamos, a los 108, 110 kilos, hay que, hay que mantener, ese peso, y en ese mantenimiento, de peso, hay que aumentar, la condición física, o sea, aumentar la capacidad, de procesamiento, de oxígeno, el pulmonar, el cardiopulmonar, para, acostumbrar al cuerpo, sanamente, a ese mayor tamaño, una vez, que se logre, estabilizar, por una buena temporada, se comienza, la fase, de definición, y ahí es donde, vamos a buscar, tal vez, nuestra primera competencia, de culturismo, espero que sea, antes de que cumpla, los 58 años, estamos, tengo 57, en octubre, cumplo los 58, y para el 2023, tengo planeado, ya haber adquirido, por lo menos, el 90%, el 80%, digamos, tengamos más latitud, un 80%, de la musculatura, del físico, que estoy buscando, tengo entendido, que más allá, de ciertos límites, no sería práctico, pero igual, no he llegado a eso, estoy demasiado lejos, siquiera, para especular, o comentar, en este momento, estamos comiendo, estamos entrenando, pesado, si tú has visto, algunos de estos, videos, pues, unos ejercicios, que realmente, son, son bastante, son bastante, pesados, yo sé que, en el mundo del fitness, hay gente muy fuerte, hay gente que, alza el triple que uno, tienen mucho, o sea, aquí, hay de todo, estoy llevando, mi registro, lo que está haciendo, un hombre, ya una edad, mayor de 55 años, que hay comunidades, en Estados Unidos, que para los mayores, de 55 años, ya va como, para el retiro, el ocaso, va en el culo, para el estanque, no, al deterioro, al, al, al declive, no, al declive, del sunset, no, qué concepto, tan horrible, qué concepto, para mí, satánico, es que, es absolutamente irreal, para mí, porque ahorita, créame, ahorita, es como si, de los 18, pase a los 57, yo no me di, no me di por enterado, la verdad, no sé qué pasó, porque aquí estoy, me siento igual, que cuando me salí, del colegio, o sea, obviamente, mentalmente, también, completamente inmaduro, pero eso, me ha servido, pues, para mantenerme, así feliz y joven, porque la verdad, gracias a Dios, he mantenido, una, una alegría, de vida, y un estado, pues, de ánimo, que, pues, lo veo muy poco, si yo lo atribuyo, pues, principalmente, a mi creador, la comunión, que tengo con Dios, esa conexión espiritual, y también, la parte física, porque el trabajo, sobre el cuerpo, semana tras semana, llevo años, pues, yo veo que es, ahí está el secreto, de la, de permanecerse joven, a través de, de los años, ¿no? la capacidad física, si tú eres fuerte, la palabra de Dios, dice que la gloria, del hombre joven, es su fuerza, por lo tanto, si tú mantienes, tu fuerza, estás manteniendo, un elemento, la juventud, si tienes 70 años, y tienes toda la capacidad física, de un hombre joven, ¿qué diferencia? Ninguna, puede correr, puede brincar, puede patear un balón, no, no le duele aquí, ni aquí, mucha fuerza, mucha fuerza vital, a los 70, 75 años, ¿qué diferencia, de un hombre joven? Yo no le, no entiendo, más bien, ya a esa edad, pues, uno con toda la experiencia, y los conocimientos, está capacidad de disfrutar, muchísimo más, muchísimo más, uno siempre está, en el eterno presente, uno dice, más allá en el futuro, el futuro siempre va a estar, en el mismo momento, estás ahí ahora, así sean mil años, estás ahí ahora, en ese momento, nada cambia, nada cambia, es un eterno presente, siempre estás presente al presente, no hay futuro, no hay pasado, siempre estás ahí, en un eterno presente, entonces, ahí, esa es la condición, que uno tiene que mantener, mantenerse joven, en lo posible, hay cosas, que están fuera, de nuestro control, Dios tiene el control, de nuestras vidas, Dios nos libre, todo mal y peligro, de accidentes, de desgracias fortuitas, de meteoritos, que pueden caer del cielo, o grietas, que se pueden abrir, en la tierra, nada de eso, que se permita, que permitamos, tener una vida, de paz, y de desarrollar, nuestras actividades, y de adquirir, lo que queramos, en la vida, por la gracia de Dios, los dejo con eso, espero que haya sido, algo informativo, pues para mí, también lo fue, y espero, a la próxima, poder presentar, un video de entrenamiento, bien salvaje, que el próximo, va a ser, espalda, que viéndome, en este video, yo mismo mirándome, cocinando, dije wow, se mantiene ya, está logrando, algo en la espalda, entonces, yo sé que tengo que hacer, para exagerar eso, al máximo, voy a hacer esos rack pulls, ahora con 400, 500 libras, voy a intensificar, las repeticiones, no me voy a quedar, en 5 o 6, quiero ir a 15, 20, no, super series, series gigantes, meterle más peso, más trabajo, más condición física, todo eso quiero, y acompáñenme, por favor, en esta búsqueda, y que Dios los bendiga, hasta la próxima.